Es sobre todo manifestarnos como colegio en defensa de la vida. Nuestra María Auxiliadora que hemos traído, sí, personificada, es una María Auxiliadora que tiene un bebé real en su vientre. Es un bebé que está pidiendo vivir como tantos bebés que tenemos en nuestro país. Lamentablemente recién nos enteramos que ha sido procesado el médico que se negó a realizar un aborto. Es lamentable que esto como país lo tengamos y que un inocente esté ahora en Tresbejas. Y nos tenemos que manifestar siempre en defensa de la vida. Esto no se negocia. Y si tenemos que ir todos presos, vamos a ir todos presos, porque un bebé no se mata. Un bebé no se mata. Por eso ahora vamos a hacer... Por eso ahora vamos a hacer el gesto de entregar el ganado que hemos rezado a las personas que están aquí trabajando. Gracias.